¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Celestino Campuzano, soy el director, productor y guionista de La Reina Desnuda, que es nuestro film número 23, creo, en nuestra quinceava presentación en Mar del Plata, y estamos acá pasándola realmente muy bien. Bueno, esta es otra experimentación, te diría, son todas experimentaciones, porque ninguna película se parece a otra, de un segmento social que podríamos definir como gente de la mediana edad, hija de la soja, que de repente se encontraron, estas familias, si se quiere, con un muy buen pasar económico, y qué hacer con ese dinero cuando las costumbres por ahí van por otro lado, y cuando de repente aparece la ambición también, entonces parte de la familia se queda con lo que no le corresponde, y cómo eso afecta la conducta sexual, ciertos vicios, la sociabilidad, el hecho de la propia formación, bueno, explora justamente esas áreas. Esta película, si va todo bien, como hasta ahora, se estrenaría en enero en Buenos Aires. Buenísimo, ¿y locaciones donde se ha rodado la película? Está rodada íntegramente en Santa Fe, realmente nos gusta mucho rodar en Santa Fe, se rodó específicamente en Galvez, la pasamos bárbaro, muy hospitalaria la gente, muy hospitalaria, tuvimos apoyo logístico de la Intendencia, ya filmamos otra película en San Jorge, pero bueno, Santa Fe es un terreno muy fértil para producciones, realmente. No, el tema es que, bueno, pasamos por una presidencia nefasta del Inca, ¿no? De hecho, encima del COVID, era todo en contra, como para que no se haga felizmente, apareció una gente maravillosa, ¿no? La productora de Gonzalo Pelayo, la pata argentina, bueno, y eso apoyaron en el momento más oportuno, así que hoy toda esta distancia está superada, siempre hay que ir por el cine a apostar a la vida, pero realmente fue estresante hasta que dijimos acción, y ahí, bueno, todo empezó a alinearse. Gracias.